16 H, el loco Aquella de allí le quiero dar ¿Por qué se tiene que tener tarjetas rojas? ¿La moto la es quita el logo? Oh, va andando Vamos, apoyo, una más Ahora te di más Ah, voy sobrado ya, cuatro estar Decidís son cuatro puertas, ¿eh? ¿Tú crees que nos da pa' esta? Mejor la de arriba, ¿no? Yo creo que esto... ¿Star, tío, no? No, no, no Mejor Yo creo que sí nos da, ¿eh? Tenemos para tres puertas y media Nah, sí, esta es igual que la de arriba Si quieres darle a esta, esta ¿Con una puerta? ¿Cuánto...? La ventana de... Hostia, esto lo picamos, bro, y nos rompamos una puerta, ¿eh? Bro, bro, para, 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 para Es verdad, núcleo de una A los diez ahí, a tomar por culo Es verdad ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Cuánto ha tirado? ¿Se ha ido a mano? Una burrada ¿Qué cojones? Pero si estás saldado Joder, está... Eso es tan defectuoso, tío Hola Está abierto el armario 500 de scrap Profi, ¿eh? Pompos Joder, sí, profi Tier 2 Super profi, ¿no? Sí, sí, sí A ver que veo No tiene tarjetitas, ¿no? Naquita 500 de scrap Oye ¡Uh! Muy fresco, amigo mío Metal y todo, ¿eh? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Pues ahora vamos a ir Crafté unos pocos más Y vamos a ir a la otra Llénate de pollo De todo lo bueno, bro Sí, claro Si no entrase Chaka Para que no tal Ahora venimos la moto Y nos llevamos recto ¿Cuándo? Aquí a Rust ¡Me cago en tu padre de Estri! Joder, pero que te lo bajo un poquito A mí me pegaban unos achuchones Ahora, claro Es que en estas horas Cuando más chile te estás, ¿sabes? En plan, estás ahí todo tranquilito y tal Y te meten un bochazo de esos Que encima se te oye Te retumba dentro del tímpano, ¿tú? Te pegas unos sustos de la hostia O sea, tiene que tener mano 100% Yo no lo conozco Pero vale que hay bombadas Ya está No, no te crees que va Chris tiene muy buen niño Tú también eres muy buen niño Yo sí No lo conozco Pero me gustaría conocerlo Dios, pues coloquen eso que has traído Y levanto esto un poco más Y ya vamos a raidear, ¿no? Sí, voy a ir a picar un poquito ¿Vale? Bro Así da gusto, ¿eh? Con los hornitos eléctricos Vamos a raidear, pollo Dime, perdona ¿Vamos a raidear? Sí, déjame que termino de picar esto Y voy para allá, ¿vale? Venga, yo estoy preparado Aquí con las satchel Si han salido los tíos con armas Tienen que tener cosas Y además están pegados a la Polar, loco Algo gran farmea de Polar, ¿no? Sí, pero las primeras veces Que los hemos matado Estaban medio naques, ¿no? No, 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 no Iban dos con Hazi y Tommy O sea, yo confío ¿Vis que solo nos queda esa porraidea? Esa y la que tenemos aquí en la de casa O sea, no nos quedan muchas opciones Que a satchel podamos Pillar algo Vamos, pollo Tenemos aquí en moto, ¿eh? Está lejillo ¿Puedes pillar un poco, Lou? Tienen moto detrás, ¿eh? Puede ser que estén online Llanta había subida Y ahora está rota Han puesto aquí algo, ¿eh? Hostia ¿Es un 2x1? ¿Esto qué cojones es, bro? Vale, pues más fácil me lo pones Hay que apretar aquí, pollo En esta pared Toma 5, tira 5, bro Bueno, tira todos los que te he tirado ¡Dios! ¡Dios! ¡Estamos muchos expertos, bro! ¡Dios! Ese seguro que es tuyo Sí es tuyo Porque no tiene color Sí, tiene pinta de lo de allá Ahí está Un satchel Bueno Ha abierto el TC 11 muelles Un motopico y todo, ¿eh? Bro, no sé si me da para cerrar la casa, ¿eh? Sí, sí, sí Me da, me da Sí, sí Tienes aquí metal No puedo cerrar, ¿eh? Aguanta Tarjeta roja ¿Sí? Sí Y refinería, bro Vale No me deja construir Aguanta, ¿eh? Sí que puede haber, ¿no? Espérate, se la pico Tío, ¿por qué dejan el armario sin...? Nada Pues píquetelo saco, bro Con el motopico Perdón, perdón Estás quitando el motopico ¡Cuánta tela, bro! Pues también ha sido muy juicy y raideíto, ¿no? ¿Hay alguien? Nada Vale Voy a poner la moto en la puerta, ¿vale? Y la lleno No veo la moto Vale ¿O no? Nos quedamos sin lancha Nos quedamos sin... Acaba de convertir una... Por aquí Hay alguien fuera, ¿eh? ¿Eres tú? Que te has caído Yo, yo, yo Me ha roto un algo ahí Bro, estamos stackeadísimos de loot, ¿eh? Vale Pues... Cuatro cajas para aquí ¿Mini? 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 Pues ¿Nos trae el mini o qué? Nos está bajando No, no Si no lo traía, creo, ¿eh? Ah Perdón Yo creo que no lo traía Porque iba muy lento No lo he querido matar Porque lo he visto ya parándose Digo, oye, este es nuestro Este no... Era Richard, tío Oh my God Yo voy lleno, ¿eh? Y yo Oh my God Hostias ¿Tenemos el mini y talgo o qué? Bájate, bájate lo que hay en la caja Ahí, vámonos A ver, cargo Mini Aparcá, aparcá en Capi, ¿no? Sí, aparcá Salta Hay un mini arriba, ¿no? En Capi Hay un mini en Capi, sí Creo que está abajo, ¿eh? Porque hay voz muerta abajo Creo que están abajo Porque hay voz muerta abajo Y los voz de arriba No han matado ninguno, bro Bro, ¿cómo hay mini en Capi Si hay voz de arriba? ¿Has subido tú a Capi? Sí, estoy yo arriba del todo ahora Y hay mini, ¿no? Con el mini, sí Me muero ¿Por qué? Porque me ha puesto a los bots ¡Qué agresivo eres! ¿Quién yo? El bot ¿Qué lag, bro? ¿Viene Pachuru o qué? ¿Qué crees si viene Pachuru, bro? Tengo lag de Pachuru Bueno, te acabo de cargar el Pachuru Con la base a que llegué a los tontos ¡Me mata, me mata! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Dónde estás? El científico, bro ¿Me da silenciado? Yo creo que están abajo escondidos O... Se han ido en barca Lo han matado y se han ido en barca Bro, 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 bro What the fuck? Aquí hay uno cargadísimo, bro ¿Un tío? Sí ¿Se le ha caído o qué? ¿O muerto? No, no, muerto, muerto Un tal Gustavo Dos MP5 en una élite Pollo Mira por ocho Dos... Cuatro testras Dos ordenadores Una cámara Activo caja, bro Abajo están todas las cajas Pollo Pues se van a abrir ¡Ojo! ¿Has salido? Pechera HQ Casco de HQ Sí Una armita de broza Sí Voy a bajar mini abajo Hay un saco a ir el agua, bro Madre mía Madre mía Que tenemos que nadar hasta la orilla ahora, bro ¿Estás bien? No ¡No! ¡No explotó! ¡No! ¡No explotó! ¡No explotó! Pocos me parecen Y no hay barca No, 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 no Ahora nos tiramos en el pueblo a pesquero, bro Otro módulo de apuntado Vale ¿La otra está vacía ya? Sí Vámonos Bueno, espérate Nos tiramos ahora nadando en la orilla Y compramos una barca, ¿no? Nosotros os hartamos tirando al agua ya por aquí Se pilla más cerca aquí que allí ¿Pero qué pretendes? ¿Que nade? Yes Que los pollos no sabemos nadar Que me ahogo Que me ahogo Compra, compra barca Vámonos de aquí ¡Compra, compra! Subatón de marihuana Que el cabroncillo se mete ¿De dónde quieres que deje las cosas? Esto ya estaba lleno Ahí vengo lleno Arriba, Auro Arriba la caja de compo ya Armas 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 aquí arriba izquierda Munición Arriba La caja chica La he visto, tío Pero, joder No la he pisado Me he echado para atrás Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui y solo Etapa de reposo Para los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron llegar Gracias 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 Gracias.